¡Hola! Bueno chicos, pues que creen, como que vengo con la serie de los Faber Castell Digo, ya que los tengo, pues era justo que los probáramos, ¿no? Y creo que hasta los estoy probando antes que los Prismacolor Premier Así es que ni... Sorry Pero es la emoción Siempre lo nuevo me parece increíble Bueno, en realidad todo Sin importar si es viejo, nuevo, caro, barato Todo me emociona sobremanera Ustedes no saben Bueno Como ustedes saben, ya me había comprado al fin los Faber Castell Me quedé en ruina, pero no importa Todo sea por continuar con esta bella colección de colores que estoy formando Poco a poco está creciendo Y... Siento que mi corazón late así... Pop, 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 de emoción Les platico que... Estos colores... Estos colores son los Albert Durek Y estos son acuarelables Le van a decir primero Oye, pero que diferencia hay con los otros Pues esos son muy opes Desde la lata Que te está mencionando Esto con un pincel Que esto se ve en... Que es acuarela El dibujo de los caballos Que es como el escudo de armas de la familia Faber Castell Que son lápices hexagonales Luego está aquí el dibujo Y... Visiblemente la lata Aquí te está marcando El código Y que son Watercolor Pencil Albert Durek Y una línea azul Bueno, esa línea azul Quiere decir que son acuarelables A diferencia de los policromos Que son policromos Ajá Y... Están también los Pit Esos tienen una otra línea Creo que es rosa o roja No recuerdo bien Y es para diferenciar a los pastel Porque así cuando tú tienes tus... Eh... Tus latas Por ejemplo, así Que las tengas así al revés Guardadas en tu estantería Y digas ¡Chin! ¿Cuáles son los que voy a ocupar hoy? ¿Los watercolor o los policromos? Pues tú vayas así directamente Aquí a ver Con este tipo de indicador Y tú vas y lo agarras directamente Sin saber o sin leer Nada de lo que aquí Te especifica O sea, ya es algo Que vean Hasta lo tiene en todos los lados de la lata Es un código de color Así es que Está Excelente Esto me parece Super, super, super genial Porque por ejemplo Los Derwent Que yo tengo mucho Me encanta la marca Derwent Los Derwent No tienen esa Esa marca de color Simplemente aquí te está diciendo Que... Que son, ¿no? Estos son los de grafito Estos son los colores Así... Ay, perdí De otro lado Creo que era Este de aquí Trae el número El grafito Aquí te dice Linda Wea Pero es lo que hizo Esta ilustración De la lata Te va diciendo Realmente lo que es Pero sin ningún código De... De color Tienes que leer Que es watercolor Grafito Pastel Etcétera Etcétera También otra lata Que tengo Es de los Monalisa Y ni siquiera Se tomaron La delicadeza De poner Que es al costado Ya porque Conozco la lata Y puedo reconocerla A mil kilómetros Pues ya sé De qué se trata Pero si Fuera de buenas A primeras Le dijera a alguien Oye, pásame la lata Fulanita Va a decir Ok, sí, cuál es Y se va a poner A rebuscar Entonces Esto Me encantó Es Una idea De lo más Que súper genial Es Muy intuitivo Eso Me encantó O sea, estoy Enamorándome Poco a poco De estos colores Que no tenía El gusto Y el placer De conocerlos De hecho Es la primera vez Que tengo Unos lápices Acuarelables De Faber-Castell Porque ni siquiera De la gama Escolar Eco O la que Que sea No Los Conocía Y he de decir De ser unos desconocidos Cualquiera Ahorita son Mi amor Número uno A diferencia De los folicrobos Estos Estos me han Enamorado Ahora sí Ya los saco Ah bueno No Vamos a comprarlos Vienen las latas Igual Con el rollo Aquí de Faber-Castell Idéntico Eso no hay Ningún problema Ambos vienen Con su Librito Con la diferencia De El estampa Y bueno Hasta aquí Todo bien Traen lo mismo Lo mismo Igual aquí Te habla de Las generaciones Que ya van De Gente Trabajando En Faber-Castell De la misma familia Este Te manejan Aquí Los colores Que Hay Y Aquí Las presentaciones Esto A partir de esta página Ya es Diferente Porque aquí te manejan Este kit Precisamente De los Albert Dure Y Que uno desearía Estas cajas ¿No? Bueno En este caso Es la de los Policromos En lugar de De esa Y Aquí te manejan Las presentaciones De los Pit Pastel De los Policromos Artist Pastel Es decir Las barras O enteros De los Albert Dure De los Policromo Del Monocrom Que es para Colores Sanguinas Piel Boceto Etc Y bueno Ya Lo que vienen Siendo Los Plumines Luego Te maneja El De lujo Y Aquí ya Técnicas Pero ya Técnica Especializada En cuanto A Características Y Formas de uso En relación A A la Acuarela Dice que Es La Técnica Con spray Que Al polarizar El spray Sobre la Superficie Pintada Conseguira Interesantes Efectos Pictóricos Supongo Que es Que cuando Tú Le Le pones Agua Hacia Presión Supongo Que se Trata De eso Otra Que es Efecto Acuarela Pasé Un pincel Humedecido Sobre el Dibujo Para diluir El color Lápiz Mojado Etc Etc Igual Que Tienen Las mismas Consistencias En cuanto A Mezcla Tipos De mezcla Muy similares A los que hay Aquí En el Librito De los Policromo Porque Si no Necesariamente No los quieres Ocupar Como acuarela Se sirven Como color Tal cual Sin ningún Inconveniente E insisto Faber Castell ¿Por qué usaste El papel Cuché Más gacho Que pudiste Encontrar Estos Libritos Tan horrorosos Pudieron ser Mejores Yo digo Pero bueno Y lo conservamos ¿No? Sus libritos En sus cajitas Así bien cool Bien lindos Y ahora si Le decimos Adiós Policromos Porque nos vamos A dedicar A los Acuaregables A los Albert Durer Resulta pues Que estos Colores Son Hermosos No tienen Aroma Tuve Trabajar Con ellos Super Bien Para la hora De hacer El testeo Es Es Maravilloso Vean Vean La El pigmento Se disuelve Casi En su Totalidad Para dar Paso A la Acuarela Su Acuarela A diferencia De otras Es Brillante No es Tan Traslucida Como Uno Se pudiera Imaginar Porque ya ven Que la Característica Principal De las Acuarelas Es la Transparencia Bueno Vean Nada más Que colores Tan Hermosamente Brillantes Todos Aquí Ni siquiera Les he puesto El código Porque espera Que se secara La hoja Para poder Poderle Sus códigos Del color Me encantaron Vean También La facilidad Con la que Se mezcla No No saben Ustedes Mi corazón Latía A Emocionada Es como Si estuviera Teniendo A mi hijo Graduado De la universidad Y consiguiendo El empleo De la vida ¿Qué tonterías Digo? Ay Perdónen mis Locuras Es Es temprano ¿Qué quieren? Y Eso de estar En casa Ya parece que El león Enjaulado O sea No puedo salir Ni en la tienda Bueno La verdad Que Me encantan Me encantan Me encantan Vamos a hacer Las pruebas Sobre todo La principal Que es la de Acuarela Vamos a sacar El color Rojo El Amarillo Y El Azul Ya saben Nuestros primarios Vamos a colocar Aquí este Y Primero Esto 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 Que bonito Sonido Hacen Incluso No se si lo oigan Y Vamos a ver Cuanto es El arrastre De estos Colores No los Saturé Porque no quiero Pigmentación De más Y Simplemente Vamos a ver Cuanto Arrastra El color Vean Este es papel Para acuarela De 220 gramos Vean Como se disuelve Totalmente La linea Quedan ciertos Pigmentos Enteros Como puntitos Pero Se van disolviendo Totalmente Vean 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 Que bonito Colores Dan Y Tienen Mucho Mucho Arrastre Casi Llegó Hasta Abajo Es Divino Es De Verás Una Suavidad Con la que Uno Desliza El pincel Y No batallas De verdad No batallas Con el arrastre El color Se deja guiar Por ti Y Es Obediente De verdad Es un color Obediente Va Hacia Donde Tú Lo dirijas Vean Vean La intensidad La intensidad Vean Alma Es un alma Es un alma Propia Y son Dóciles Con uno Son No sé Vean Ni siquiera me deja la marca Pueden bajarlo tranquilamente Deslizándolo Sin dejar marcas de pincelada Y es con muy poquita agua O sea, los que tengan este tipo de pinceles Que tienen agua dentro Que son como continuos Es Bueno ¿Qué les digo? Estoy enamorada No puedo decir otra cosa mala de ellos No existe palabra mala De hecho Es una belleza Bien nada más La intensidad del color Sobre todo Y cuando seque Van a ver El resultado final es Es que Te amo Te amo color Les juro que me siento Tan feliz Es De estos colores Yo no sé Qué voy a hacer Yo creo que vendieron un riñón Pero Sí quiero la caja de los 120 Y quiero la caja bonita Chicos Por favor Recomiéndome Por favor Mucho, mucho Necesito Clientes Para mi empresa De turismo Así es que Si quieren irse de vacaciones A cualquier lugar del mundo Planeta Por favor Contáctense Y les programo Sus vacaciones Las mejores del mundo Para que me pueda Comprar esto Oh Dios Dios Es que Estoy enamorada Y soy bien correspondida Es que No Vean Vean Si me vieran Traigo una sonrisa Que me muerdo Las orejas O sea Así de Grande Es No sé Estoy enamorada De verdad Muy Muy enamorada Vean Esto es suave Esto es saturado Esta es La degradación Del color Y aquí vamos a poner La combinación Es que Estos colores Cumplen Todo 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 lo que Tú quieras De De unos colores Que sean Totalmente Solubles Que no te dejen Marcas Ni huella De las pasadas De tu pincel Es que Son maravillosos Aparte Integran Super bien A diferencia De los Policromo Siento que Es más fácil Trabajar Con ellos Al momento De hacer Las mezclas Ya sea Que se ocupen Como colores Estándar O bien Obviamente Como color Acuarela Bueno Ahorita van a ver Que es una obra Maravillosa Aparece Hasta magia La forma En la que Mezcla El color Ahorita Lo vamos a hacer De arrastre Hacia abajo En estos Y Vaya No tengo Un pero Para nada Con este tipo De De colores No me ha decepcionado En lo más mínimo Muy por el contrario Si alguien me dice Oye Chibigón Tienes Faber Castell Policromo Y tienes Faber Castell Watercolor Y nada más Tienes Para comprarte uno Cual eliges 100% Watercolor 100% Me gustó más La forma de trabajar Curiosamente Y yo no sé Por qué Pero Se me hicieron Como los Prismacolor Premier Para Colorear Estos No sé Por qué Si no son Ni siquiera Cera Es No sé No sé No sé No sé Me parece Súper Increíble Que bonitos Colores De verdad Que Que les puedo Decir Es Estoy enamorada Encontré El amor De mi vida En estos momentos Quien lo iba a decir Quien 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 No pensé Que me pudiera Enamorar Tanto De unos colores Es Genial El empastado El empastado Es muy bueno Muy muy bueno Obviamente Sueltan más polvillo Que los policromos Porque estos no son Tan duros De hecho Se sienten Más suaves Siguen siendo firmes Muy 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 firmes De hecho Es como si estuviera Trabajando Con Un lápiz plástico Esa sensación Me da Pero obvio No es un lápiz Plástico Y este Si es bueno Es muy 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 buena calidad Me parece Que voy a disfrutar Mucho trabajar Con ellos Casi no soy De trabajar Con lápices Acuarelables Pero Oh Con ellos Me dan ganas De hacer mil cosas De verdad Muchas 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 No No puedo No puedo Explicar La sensación Que me da El color Al momento De trabajarlo Es Como Ay no sé Me hace Estar Tranquila Su paso De color Es tan Agradable Suave Este Algún día Me lo voy a quitar Es de verdad Impactante Que un color Pudiera transmitir Paz Esa es la palabra Me hace sentir En paz Como Como si al fin Como si Estuviera buscando Algo Y al fin Lo encontré Saben Esa sensación Con este color A lo mejor Estoy dejándome Llevar Por la emoción No sé No estoy siendo Parcial Con la Con mi punto De vista Y estos colores Es que me han Encantado Me fascinaron Me Me super Fascinaron No puedo No puedo Decir más Nada Los amé Los amo Estoy enamorada Creo que son Ahorita mis Consentidos No me desplazan A mis Prismacolor Premier La verdad que no Porque Bueno Esto es otro rollo Pero Es que Vean Es hermoso Trabajan Excelente En Canzon En Canzon Son más Vibrantes Que Que en Fabriano Mucho más Wow Es que Por favor Chicos Díganme Estoy soñando Acabo de sentir Felicidad Plena Tenía mucho Tiempo Que un color No me sorprendía Ni me maravillaba Tanto Así como Para decir Wow Es que Tú tienes 10 de calificación No te puedo Poner otra cosa Y sería Muy injusto De mi parte Hacerlo Pues bien Señoras y señores Podemos Decir Que Los Faber Castell Albert Durek Lápices Watercolor O acuarelables De esta gama Tienen 100% Mi aprobación No te van A decepcionar Son colores Que te van A hacer Sentir Felicidad Al momento De trabajar Con ellos Porque Lo que ves Es lo que hay Lo que si es Que el color No es tan Parecido Como a la pintura Pero Sin embargo No te engaña En cuanto al color De su punta Lamina Es maravilloso Es un color Noble Muy noble Obediente Sobre todo Cuando ya le estás Agregando El agua Va a correr Hacia donde Tú le indiques Me parece Un color Excelente Una calidad Que Me ha sorprendido Mucho Muchisísimo Por lo regular Los colores Acuarelables Como colores No No te ofrecen Así como que Muchos problemas De hecho Ninguno Y estos Muy por el contrario Te brindan Más Desde el momento En que se deshace Toda la La tinta Para darle paso A lo que Tú Pudieras Querer Es Genial Y aquí no se nota Mucho la acuarela Pero era obvio Pero si da O si como que El toquecito Como color En el negro Funcionan Perfecto Vamos a ver El papel Más difícil Para los colores Pues vean Que se agarra Bien A diferencia Del policromo Creo que Incluso Agarro mejor A ver Déjenme Revisar Si es cierto Que tal Que lo que Digo Es una mentira Pues que no Que si Que ha agarrado Mejor Eso 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 no Me lo Esperaba De veras No No Definitivamente Chicos Si van a invertir En unos Faber Castel Profesionales Sin temor A equivocarme Creo No confíen Al cien por ciento En mis palabras Ya les he dicho Compran aunque sea Un solo lápiz Y pruebenlo Y vean Si les gusta Creo que Es una muy buena Inversión Definitivamente Es De las mejores Inversiones Que puedes hacer A lo mejor Estoy exagerando Mucho No me hagan caso Por favor Es que Estoy ahorita Como que En el En el país De la alegría Total En este momento Soy la persona Menos imparcial Que existe En el planeta Tierra Definitivamente No soy una fuente Confiable Estoy hablando Con amor Definitivamente Mucho amor Vean nada más Que suavidad No puedo Ni creerlo Así se está Confortando En este papel De estos colores Definitivamente Si Los amé Si yo tengo Que calificar Los Faber Castell Policromos Contra Los Watercolor Le pongo 10 a Watercolor Y 9 a Faber Castell Así Tranquilamente Y fríamente Si Si quiero Definitivamente Si quiero La caja Grande De 120 Colores De estos Dios mío Es que Saben lo que Cuesta Esa caja No 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 me Imagino Se Imaginan Que De repente Esté Abriendo Yo Aquí Una Caja De 120 Colores De estos Así Magia It's Magic Oh My God My Heart You Know What I Mean Dios Mío Es que Están Bellisimos No 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 Sé Qué Decir No Puedo Decir Nada Negativo No Puedo Chicos Hemos Descubierto Qué Colores Me Han Dejado Callada Y Muda De Verdad Que No No Vean tienen muy buena pigmentación son excelentes se sienten suaves al trabajar y firmes al mismo tiempo tienen una sensación dócil al momento de manejar el agua y tu desplaces todo tu pigmento hacia la dirección que tu quieras no se desgastan tan rápido las puntas lo que ya he hecho era para que ya casi estuvieran bajas y pudieran ya sacar la punta tal cual como por ejemplo los otros policromos que ya los ocupe y ya hasta la punta nueva traen creo que van a tener una larga duración dicen que son resistentes a la luz lo que no se es si una vez secos vuelven a reactivarse en contacto con el agua pues bueno vamos a averiguarlo ya están secos estos no es el papel adecuado digo es mi papel bond pero vamos a ver si se reactiva el color y si si se reactiva pero muy bajito a diferencia de los Winsor & Newton una vez que los Winsor & Newton ya están secos pero son acorelas lógico una vez que están secos ya no reactivan en el color como que ya quedan fijo entonces eso es algo muy padre en esos es bueno saber que estos van a reactivar así que una vez que que los terminen su trabajo procuren que ya no se vuelvan a mojar porque si no va a pasar que se arruine así es que pues muchas gracias por ver ya trabajaré algo bonito con ellos y pues se aceptan sugerencias para trabajar algo lo que se les antoje ahorita no me importa si quieren un fanart si quieren algo original si quieren un animal una persona whatever I don't care it's amazing the color is vibrant I love it I love it so much estoy enamorada chicos bye bye